Y las manos de arriba Y Bolivia también lo gusta La postiva de moda nuevamente Y muévense, muévense Y muévense Nuevamente lo hizo Climber Fidel Con Climber y su rubro Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Prometí no enamorarme Ahora he vuelto a caer Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy He vuelto a caer El amor El amor que se cruzó en mi camino No hace más Que hacerme sufrir Prometí no enamorarme Prometí no enamorarme nunca más Y ahora Volví a caer el amor Inocente tu amor Prometí no enamorarme Y las manos de arriba Los brazos de arriba Los brazos de arriba Los brazos de arriba Prometí no enamorarme nunca más Prometí no enamorarme nunca más Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por su amor ¿Cómo dice? ¿Qué voy a hacer? 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 Gracias por ver el video.